Un recorrido por las diversas dependencias deportivas que existen en nuestra comuna llevó a cabo nuestro alcalde José Sabat Marcos junto a la nueva secretaria ministerial de deportes de nuestra región Ruth Olivera y el recientemente designado director regional del IND Jorge Díaz con motivo de la celebración del Día Mundial de la Actividad Física. En la ocasión la Seremi de Deportes señaló que el gran nivel de infraestructura, de participación y compromiso que tiene Villa Alemana con el deporte es sorprendente junto a la forma en que el alcalde Sabat promueve la actividad física lo cual se ajusta al trabajo que como entidad de gobierno quieren hacer con las municipalidades y que por lo mismo sin duda será un modelo a replicar en otros municipios. Pues esto es una alternativa real para quienes ven en el deporte una forma de llevar una buena calidad de vida y en forma saludable. Para establecer una estrategia municipal en torno a la tenencia responsable de animales de compañía es importante fomentar iniciativas de tipo educativas, participativas y comunitarias. Para esto la Municipalidad de Villa Alemana se adjudicó un proyecto de educación en tenencia responsable financiado por la Subdere, el cual contempla 25 charlas en colegios municipalizados y particulares subvencionados de la comuna para alumnos entre tercero y octavo año. Una de ellas se realizó en el colegio Diego Barros Arana y cautivó a los pequeños asistentes que escucharon atentamente las indicaciones de nuestra médico veterinaria Viviana Valenzuela quien en forma didáctica les ha hecho ver a los niños lo importante que es darle una atención y cuidado responsable a nuestras mascotas. El pasado viernes 6 de abril en nuestro Parque Cívico Belén se celebró con mucho ánimo y entusiasmo el Día Mundial de la Actividad Física. En la ocasión, cientos de vecinos, desde niños a adultos mayores, pudieron disfrutar de la práctica de distintas disciplinas demostrando con esto que en Villa Alemana la actividad física está más viva que nunca y que existen diversas posibilidades de practicarla. Solo deben acercarse a la unidad de deportes de la Municipalidad y enterarse de toda la oferta deportiva que ofrece nuestra comuna en sus cuatro dependencias como son el gimnasio Luis Cruz Martínez, la piscina semiolímpica techada y temperada, el polideportivo Nicolás Mazú y el estadio municipal Ítalo Composto. Para hacer deporte no existe edad, solo las ganas, la energía y una condición de salud compatible. La oferta de talleres es amplia y está abierta. Los esperamos.